2 2 1 3 1 2 1 1 3 1 2 3 4 5 6 Mi mechita, mi mechita Mi mechita Siempre cuando sentimos somos al cero Nos usamos al soltero Dijos que de buena va a buena va a cero Susana, flama tuyo, me lo tolero Cabo, te eres chota, te eres deportero Ya, 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 ya no soy un mamá Pero soy congolero Por eso solamente vendió Y en mi 4-0 Picante, picante como un habatero Si tu tienes la llave yo te puedo ver Como, como, como Champea Cabo, ya no te quedan balas Champea Cabo, ya no te quedan balas No soy un mamá No soy un mamá No soy un mamá No soy un mamá Champea Cabo, ya no te quedan balas No soy un mamá 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 a tu mujer cuando voy a ponerla chingando y fumando pa' toda la puerta tu caralla no quiero reconocerla no tener la vida acaban de moverla tu odias mi vida pero es porque quieres tenerla porque vivimos chido no sabes porque viví en el desierto porque no demandas me encantan todas las palabras yo no lo sé pero soy inmortal toque el cabine está dorme de mí gracias por todo lo voy a ver con la mano por Tony baby yo quiero que todos que estén orgullosos de ser latino que estén colombianos que canten con las manos arriba conmigo como dice, como dice, como dice a mi una bulla maracuy ¡Suscríbete!